Sorprendido, asombrado y con un nudo en la garganta fue como salí del teatro luego de ver el gran trabajo que todos los miembros de la compañía derrocharon en el escenario. Contexto de Itzel Lara, dirección de Juan Carlos Saavedra y un equipo de 15 actores, actrices, músicos e intérpretes, la compañía Teatro Ciego MX presentó en el foro de arte y cultura como parte de su gira nacional la puesta en escena Odio que los abrazos no duren más de cuatro horas. La obra nos presenta cuatro historias contadas por cinco personajes, cuyo hilo conductor es el abandono y el fracaso en las relaciones amorosas o interpersonales. La primera historia nos presenta a una alpinista que obsesionada con unos desabridos dulces alemanes escala todos los días para alejarse de sus recuerdos. La segunda historia nos muestra a un joven que ha sido rechazado tantas veces por distintas chicas que se ha limitado a ser un observador en el juego del amor. La tercera historia es contada en dos versiones, por un lado una mujer obsesionada con la navidad y los huevos y por otro lado el que fuese su pareja, un hombre obsesionado con las coca colas, quienes a pesar de que se amaban sus distintas perspectivas de la vida lo separaron. Y por último la cuarta historia nos presenta a un joven ermitaño que se aísla del mundo en la azotea de su edificio y se comunica solamente con una cubeta que sube y baja tamales mientras intenta encontrar la iluminación. Todo lo anterior tiene lugar entre los diferentes espacios que se forman en una enorme estructura de andamios rojos diseñado por Tenzi Nortega y Pedro Pasarán, que brindan tres espacios distintos en cada uno de los tres niveles de altura que acompañados con iluminación y la musicalización crean distintas ambientaciones desde la empinada montaña que escala al alpinista, pasando por los departamentos donde viven los amantes separados, la azotea donde vive el ermitaño, hasta los espacios que ocupan los músicos, quienes completamente en vivo crean piezas para la mayoría de las escenas, algunas de las cuales también están acompañadas por el canto de los mismos actores. Es importante reconocer el trabajo que realiza todo el equipo, desde la producción y dirección, quienes cuidan cada detalle y piensan de forma integral e inclusiva el proyecto, pues además de contar con intérpretes de lengua de señas para personas sordas, también incluyen audiodescripción para personas ciegas. Además de lo anterior, las personas que están en el escenario no solamente actúan, sino que cantan, coreografían una batalla de danza e interpretan algún instrumento, algo que ya es complejo por sí mismo, y esto podría significar un reto aún mayor, ya que todos los actores son ciegos, pues a pesar de su condición, no dudan en demostrar todo su talento. Una obra que aborda el abandono no solamente de los personajes, sino que de alguna forma hace una crítica a las instituciones y a la sociedad en general, que muchas veces ignoramos y abandonamos a las minorías y a la población que más apoyo necesita. La puesta en escena me hizo cuestionarme profundamente sobre el sistema de producción que como industria estamos reproduciendo, pues a pesar de que la mayoría de los miembros de la compañía Teatro Ciego MX son ciegos, producen obras para personas videntes, es decir, que son ellos los que tienen que adaptarse a nuestra forma de entender el mundo, y no nosotros los que hacemos un esfuerzo por entenderles. Esto me obliga a ser más empático y a tener una visión cada vez más integral e incluyente de las producciones que estamos realizando, para no dejar a nadie en el abandono. Odio que los abrazos no duren más de cuatro horas, se despidió de la ciudad con una avalancha de aplausos que inundaron la sala, dejando en claro lo mucho que la puesta gustó al público tapatío, que abarrotó las dos fechas que tuvieron. Un montaje que te hace cuestionar y reflexionar sobre la perspectiva que como sociedad tenemos ante la población ciega, que no utilizan la lástima para llegar al espectador, sino, por el contrario, demuestra que aun teniendo miles de atenuantes en contra, pueden lograr grandes cosas, quizás incluso mejores que muchas de las hechas por videntes. Una obra que como versa el ermitaño de la azotea mientras alcanza la iluminación. Soy perfecto en mi imperfección y en mi abandono.